vamos a consultar sobre precisamente a la doctora María Lupú, que es la presidenta de la Federación Médica en la región de Piura. Qué gusto saludar a la doctora María Lupú, como siempre muy agradecido, buen día, muy amable. Eh buenos días, poder llegar este con información de temas importantes en salud en la región de Piura. Sí, yo comentaba que se ha registrado o se reporta un ligero incremento en los casos COVID en Piura, ¿no? Si bien es cierto, no alcanza las cifras de hace un año, dos años atrás, pero de todas maneras causa preocupación. Pero quizá lo más preocupante, y ojalá que usted nos pueda esto brindar mayores detalles, es que no se cuenta con pruebas COVID en el momento. Así es, en algunos centros de salud que he podido constatar, eh, no hay pruebas COVID, eh, he estado, este, informando, eh, informante, informándome, eh, ¿no? Eh, un poco, ¿no? Para conocer las causas, eh, qué es lo que está pasando, señor José Hernández, ¿no? Si recordamos, eh, que se abasteció con pruebas COVID, ¿no? Lo que he podido, este, constatar es que si recordamos en la pandemia, ¿no? Se abasteció, ¿no? Con pruebas COVID, posteriormente se realizaron, este, ¿no? Este, compras, este, ¿no? Este, corporativas, bueno, no hemos tenido problemas hasta el mes de de, eh, de octubre, pero, eh, eh, parecería, ¿no? Habría que verificar que esta compra corporativa en estas fechas ya en las pruebas tenían su vencimiento, ¿no? Entonces, eh, 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 habría que, que, que verificar, este, ¿por qué? Porque si es que las fechas de vencimiento de estas pruebas COVID de la, de la compra corporativa, ¿no? Que le mencionaba, eh, la fecha de vencimiento. Eh, bueno, estaba explicando que me he informado que la compra corporativa que se realizó para lo que fue la pandemia, ¿no? Y, y, bueno, posteriormente que se han venido haciendo compras, estas pruebas COVID, eh, ya tenían una fecha de vencimiento entre octubre y noviembre de este año, dos mil veintitrés. Esa sería la causa porque, eh, los establecimientos de salud están informando que no tienen pruebas COVID, ¿no? Entonces, acá habría que, eh, preocuparse, ¿no? Hacer una verificación al nivel de todos los establecimientos de salud y de los hospitales, eh, para corroborar el vencimiento de las pruebas COVID, eh, porque si, eh, si, si fuera, ¿no? Eh, eh, el vencimiento para octubre, noviembre, lamentablemente las pruebas COVID ya no tendrían que ser usadas. Eh, y la dirección de salud o el minsa, ¿no? Tiene que, eh, actuar inmediatamente para otra compra, eh, corporativa de pruebas COVID, ¿no? Eso es lo que me ha informado señor José Hernández, es por eso el motivo que, eh, no se está contando en, en, en la región Piura, no sé si estará pasando en otras regiones del Perú, porque las compras son nacionales. Ahora, en esa línea, doctora Lupú, usted me ha explicado que la preocupación de parte de la federación, ¿cuál es la respuesta en todo caso de la dirección regional de salud? ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar con los representantes de la dirección regional de salud en Piura sobre este tema? Eh, el tema con el director de salud, eh, recientemente, recientemente está existiendo, eh, eh, la preocupación, porque las pruebas recién se han vencido, ¿no? Ya. Eh, me reuniré con el director, este, regional de salud, porque pacientes están, nos, están, este, acudiendo a los establecimientos de salud, a los hospitales, y, y lamentablemente se les está comunicando que no hay pruebas COVID, ¿no? Lo que complicaría la situación. Es reciente, señor José Hernández, esta información. Bien, y el otro tema que también ustedes han estado muy preocupados, doctora Lupú, es el tema referido al dengue, ¿no? Eh, ¿cómo se está trabajando? ¿Cuál es el nivel de intervención de la dirección regional de salud y de todas las unidades de salud en Piura, frente al tema del dengue? Sobre todo, se ha acentuado el calor en el norte del país, y lo otro, estaríamos nuevamente entre un inminente niño, ¿no? Entonces, ¿qué medidas está viendo ustedes si se están aplicando, no se están aplicando, hay una buena intervención, se está reaccionando a tiempo, el trabajo preventivo? Bueno, eh, el plan de contingencia, eh, del, de la lucha contra el dengue, tenía un aproximado de ochenta millones, que correspondería, correspondería al requerimiento que se necesita para ejecutar el plan, pero lamentablemente, eh, se aprobó solamente tres millones, este plan, eh, eh, correspondía a los meses de agosto a diciembre de este año dos mil veintitrés, y frente a esta limitante presupuesta, la dirección de salud está avanzando con el poco presupuesto, pero, pero en realidad, eh, ese avance, no, no es, no es, este, digamos, un avance que debería, ¿no? Este, que deberíamos tener a estas fechas, porque estamos próximos a unas lluvias, ¿no? Que esperemos no sean torrenciales, ¿no? Porque si no, Piura, la región Piura, no está preparada, ¿no? Porque hablamos de fumigaciones focalizadas, ¿no? Y, y esas fumigaciones focalizadas, este, prácticamente, el zancudo va a migrar del lugar donde están fumigándolo a otro asentamiento humano, y, y realmente, pues, eh, esta, esta, este, este trabajo que se viene realizando es por las limitantes presupuestales. Entonces, no se está llevando adelante un buen trabajo preventivo, a pesar de esta amenaza permanente que significa el dengue en Piura. Así es, no se está llevando, ¿por qué? Porque si hablamos de un plan de lucha contra el dengue, hablamos del primer nivel de atención, del segundo nivel de atención que corresponde a los hospitales, hablamos de lo que es la prevención y la promoción, y lamentablemente, lo que es la atención primaria de la salud, este, es algo que ya desde hace varios años, pues, este, los gobiernos no la priorizan, ¿no? Como en otros países, porque si nosotros, este, trabajamos también en lo preventivo, promocional, educando a la población, ¿no? Y, y, y vamos a evitar, no solamente, no, este caso de lo que es este dengue, sino también de COVID, de otras patologías, ¿no? El gobierno eh central debería de incrementar el presupuesto para el sector salud. Muy bien, doctora María Lupú, presidente de la Federación Médica en la región Piura, yo le agradezco esta información, y sobre todo, la preocupación de parte de ustedes, estar permanentemente al lado de la población, preocupada por las necesidades, y sobre todo en la región Piura, que está siendo asolada, ya no solamente por los efectos climáticos, sino también por estas enfermedades que se están presentando, y ojalá que desde el gobierno central, desde la elección regional de Piura, se adopten las medidas de inmediato. Le agradezco, no sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, lo único a la población que debe cuidarse, porque las limitantes presupuestales, este, lamentablemente, no les van a asegurar a la población una capacidad resolutiva en los establecimientos de salud y de los hospitales, ¿no? Y la y la mortalidad, ¿no? Se se incrementará y lo y las patologías, este, se propagarán. Así que cada uno, por favor, continuemos cuidándonos, usar la mascarilla en estas fiestas que se nos aproximan, y si es que hay alguien en sus viviendas con un caso de COVID, aislarse, o en todo caso, usar la mascarilla. No contagiemos a nuestros familiares, porque recordemos, en la pandemia, los contagios eran familiares. Muy bien, doctora María Lupus, yo le agradezco la gentileza que he tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, que tenga buen día. Buenos días, bendiciones, gracias.